En el Festival de Cannes de 1959, fue premiado el largometraje Araya, de la cineasta venezolana Margot Benazerraf. En el marco de su 35º aniversario, la Cinemateca Nacional rindió un homenaje a esta destacada figura del cine nacional, que ha desarrollado una intensa actividad en pro de la cultura venezolana. Margot Benazerraf es la fundadora de la Cinemateca Nacional y su labor creadora constituye un importante legado a la cultura de Latinoamérica y el mundo.